y si ese soy yo el men que está a punto de hacer una diamantiza gonzález de las chulas y es que al ver esta chulada a poco ustedes no les da el chicle de decir la quiero en mi vida y la necesito a la bestia y sobre todo la vamos a conseguir y ahí es donde entro yo el día que conseguimos la nueva scar megalodon bro y sobre todo acá el problema no es conseguirla eso es lo de menos milaguapos acá el verdadero problema es llevarla al máximo nivel así que acompáñenme y dejen su poderoso mila like porque gasto más en los vídeos que en calzones milaguapos la neta patineta hay no que veo caso y es que bueno después de decir que traigo mejor vestidos a mis personajes en el free fire que a mí mismo en la vida real pasemos a lo importante y a la nueva ruleta de la muerte a no perdón perdón la ruleta mágica y es que bueno tenemos para dar un giro de nueve diamantes si le daremos el primer madrazo milaguapos tan sólo esta ruleta completa cuesta más de 2500 diamantes así que no me hagas gastar desde ahorita garenita por favor compadécete de mí y cuenta la leyenda que si me regalas tu hermoso mila like vamos a conseguir esta skin con tan sólo nueve diamantes bro dejen su like para que esta leyenda se haga realidad milaguapos no cuesta nada soñar y bueno empezamos re mal boludo y pues ni pedro recargamos otros seis mil diamantes lo que son mil pesos mexicanos para poder conseguir la ruleta mágica bro y sobre todo la escar más que nada la neta patineta me voy a quedar sin comer una semana pero sé que valdrá la pena así que vayamos a ver qué demonios sucede y bueno ya hicimos lo más fácil la verdad corrimos con suerte ya que siendo sincero pensé que me iba a estafar completamente esta ruleta pero tan sólo nos costó 28 diamantes la escar pero pues ahora el pedo no es ese milaguapos no era conseguirla el verdadero problema es llevarla al máximo nivel creo que el estafador resultó estafado acá es donde garena me dice si muy guapa tu escar y todo bro con 29 diamantitos pero si no la maximizas no se ve bonita y no te doy todo el pay to wayne así que gastele estarosa que este pedo es de gastar bro pues órale atiéntate el ring y lanzate carnal 6 mil 149 diamantes hasta qué nivel creen que la podamos llevar milaguapos la verdad con la experiencia de la AK 47 dragón tenganlo por seguro que no la vamos a maximizar ni se hagan a la idea de que eso va a suceder pero de menos la podremos llevar si tenemos suerte al nivel 6 como máximo así que hagan sus apuestas y que comiencen los juegos del hambre y bueno sobre todo dejen su poderoso like ya que estos gastos los hago de mi bolsillo bro amiga arena no me manda diamantes mensuales ni mucho menos me manda el arma mi correo con todas las medallas como a los influencers bro amiga arena no me pela ni nada así que apoyen este vídeo ya que la verdad estos gastos mamalones son por ustedes milaguapos recuerden que ustedes me regalan su poderoso mila like y yo me rifo el físico por todos ustedes como de que no la historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Scar megalodon nivel 2 la más barata pero que solamente muestra anuncios en el juego al matar a un enemigo nada de otro mundo así que pasemos a abrir más cajas Scar megalodon nivel 3 nueva apariencia ningún cambio que ayude solamente se ve más bonita y todo el rollo bro pura estética Scar megalodon nivel 4 efecto de golpe cada que la bala pega al enemigo le saldrá la mordidita mamalona del tiburón se ve chévere la verdad pero pues pura estética repito nada que cambie su funcionalidad Scar megalodon nivel 5 efecto de boquilla saca algo rojo de la boquilla cada que dispara y no sólo eso sino al matar a tu enemigo aparece un tiburón con efecto de que se lo come a la bestia o sea que se come a tu enemigo bro y es aquí en donde surgen los problemas no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar y bueno los problemas surgieron porque se me acabaron los tickets de descuento que hacían que 10 cajas me costaran 400 diamantes pero como se me acabaron ahora en el pastel de a 500 diamantes 10 cajas mil aguapos prácticamente 10 cajas 100 pesos mexicanos bro encima de que daban una porquería de medallas que hasta parece que las dan con lástima jesucristo bendito coge mi alma y haz con ella lo que quieras te lo juro y no sólo eso sino que quedamos a 69 medallas para poder mejorarla al nivel 6 no saben cuánto es sacrificado la verdad 6000 diamantes por tan sólo 5 niveles es una completa ganga y sobre todo una estafa total bro pero ojo que escuchen bien mil aguapos que me dejaron más picado que tú cuando vas a la tienda por una cerveza y terminas poniéndote la pedota de tu vida es que si entendí la referencia si este vídeo llega a 40 mil likes si a 40 mil likes llevamos mañana mismo la scar megalodon al nivel máximo o sea recargar de ley otros 6000 diamantes para poder llevarla al nivel 7 créeme que gastar más de 2000 pesos mexicanos en una simple arma no se dice nada fácil bro y sobre todo está mega caro así que ustedes deciden 40 mil likes para que este vídeo se haga realidad y mañana mismo saque jugándole a mi cartera y el físico por todos ustedes milaguapos así que ustedes tienen la última palabra ustedes me regalan su poderoso mila like y todo el apoyo del mundo y yo me rifo el físico por ustedes como de que no pensar correcto es lo que hago poesía milanesa caíamos en bimaguapa strip mi mero mole y sin pensarlo reventaremos al primer cabrón que se asome como siempre en bimazaki no había ni máscara de armas y un cabrón enfrente de mí me decía ¿a dónde crees que vas? yo la neta patineta ya me hacía muerto pero nunca dudes de una poderosísima plasma porque este güey murió en el intento lo bueno viene porque ya tenemos scar megalodon buscando enemigos andaba y diría mi compa el toron el pedo acá es que esta arma no sabe igual si no está al máximo nivel y aún así a este cabroncito lo reventamos con arma en mano como en israel viene lo bueno y vean nada más como revienta esta hermosura joder eso tuvo que doler es un poeta es un poeta y bueno la neta patineta no quise hacer una partida como tal de esta arma porque de nada sirve probar todo bien todo correcto si no está al máximo nivel nah milaguapos la neta patineta les estoy mintiendo bro es porque un pinche franquero rompehielos me agarró comiendo pistache y me reventó pero aún así pues es mejor tenerla al máximo nivel para hacer una partida completa que no y probarla bien del todo esto puedo esperar un poco más así que recuerden revienten con su poderosísimo like porque se viene milaguapos se viene una gastadera gonzález y sobre todo llevaremos la escar megalodón al nivel máximo sin más muchísimas gracias por darme la oportunidad de ver este video no olvides regalarme tu like seguirme en las redes sociales los links estarán en la descripción comparte con más milhermosos y sin más yo me despido yo soy milaneso y nosotros nos estaremos viendo hasta una siguiente aventura recuerda darle like milaguapo porque se viene una diamantiza gonzález increíble y sobre todo podremos llevar la escar al nivel 7 acompáñenme mañana cracks se viene lo bueno chau